La traición que enfrentó Hande Ersel durante su paso por Lofi Sinder, un triángulo romántico que la intérprete no ha podido perdonar a su amiga y su expareja. Lofi Sinder, la exitosa teleserie producida en Turquía que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, sigue siendo un referente en el ámbito televisivo. Sin embargo, detrás del romance público entre sus protagonistas, Hande Ersel y Kerem Bursin, se esconde una historia de traición que ha dejado a los fans sorprendidos. La química palpable entre Hande Ersel y Kerem Bursin en Lofi Sinder no solo se limitaba a la pantalla, ya que confirmaron que estaban en pareja en abril de 2021. Pero antes de este idílico giro, la actriz estuvo involucrada en un vínculo de tres años con el conocido cantante de su país. Murad Dalkilis, comprometiéndose en febrero de 2020, aunque la historia llegó a su fin en agosto de ese mismo año y no llegaron a pasar por el altar. Sin embargo, la novedad que sorprendió a Hande Ersel llegó en 2021, cuando los medios de comunicación de Turquía anunciaron que Murad Dalkilis estaba en un vínculo de pareja con Sitar Eakbas. La actriz que interpretó a Fifi en la primera temporada de la teleserie Lofi Sinder. El gesto que Hande Ersel no perdonó. Aunque ni Murad Dalkilis ni Sitar Eakbas confirmaron oficialmente su romance, sus cariñosas imágenes juntos dejaban en evidencia que les unía algo más que una amistad. Lo que fue leído por entonces como una verdadera traición de la intérprete de Lofi Sinder era su compañera Hande Ersel, quien hasta entonces era su amiga.